Hola familia y mi gente de YouTube. Hoy volvemos con un nuevo tutorial el cual puede ser de interés para usted como para su familia. Es un fey alto, ese otro, este es un lobo alláito con el número 2, este es otro fey, un fey bajito, este le decimos el honguito. ¿Por qué le dicen el honguito? Porque es una pela que es el semicero abajo y es el oval. Este otro, ¿Este es para cabello malo o para cabello bueno? Este es cabello malo, vamos a suponerlo. Ok, ¿Cómo le dicen el que le queda más bajo? Este, este otro fey bajito pero el pelo bueno. Ok. Si no tan bajito un poquito alto. Cualquier persona que tenga el cabello malo también se lo puede hacer. Se lo puede hacer claro. Ok. Ese por ejemplo el que tiene mucho cabello, ¿Cómo le llaman? No, no, no. Ese, eso es un cerquillo normal. Ok. Ese no es ese, con, con el candadito. Ok. El candado. Estos son los diferentes cortes que se han, están utilizando durante el 2017 o también se utilizaron en el 2016. No, no. Esos son como de 2014. Ok, de lo del 2014. Pero si han ido innovando todavía están a la moda. Sí, están a la moda todavía. Ok. Este es una recuelta normal, o sea, el número normal, con un cerquillo. Su afecta normal. Ok. Y eso que tienen como esa especie de trencita, ¿Eso se lo lleva aquí? Estos son un rizito. Eso lo hacen, nosotros lo hacemos en peluquería, pero lo hacemos con López también, rizado, para que el López lo ponga duro. Y así, esa especie. Veo que también hay un área de niños ahí. Dime alguno de los cortes de los niños. Sí, esto es un fey alto también. Este es bajito, o sea, el fey. Este es otro semi-nobal. Fey alto, pero con un cerrado grado abajo abajo. Bien. Esto es un, una pelada más o menos, un fey alto, con un Jordan y una Nike. Ok. Y eso que le veo, que tienen diferentes diseños y rayas. Eso, eso son diseños con gelé. Se le da un número, después se le pasa el gelé así, rayándole la cabeza. Eso, un gelé normal. Estos son diseños diferentes. Eso es, hace que un número aquí arriba, aquí abajo, le pasamos gelé en todo eso. Primero hacemos el diseño y después le pasamos gelé a todo eso. Bien, le sugerimos que si le gustó este video, que ya conoce los últimos cortes de la última generación y lo cual le han ido innovando. Les dejamos que le den like, que se suscriban y que dejen sus comentarios. Muchas gracias.